Largaron el Clásico General Pueyrredón, Grupo 3 en la escala internacional. Sale rápidamente hacia la delantera por el lado interior de la pista el 7, Don Trato. Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 13, superadora a la tercera ubicación. Viene corriendo abierto el 16, Catch the Bell. Cuarta ubicación por dentro para el 4, Favorite Songway. Más atrás viene corriendo el 12, Don Champagne. Pasaron por primera vez frente al disco los 400 iniciales en 24, 61. Ahora domina el 13, T superadora. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, Favorite Songway. Al tercer lugar viene corriendo por dentro el 7, Don Trato. Cuarta ubicación para el 18, Baby Groot. Quinto por dentro lo hace el 12, Don Champagne. Más abierto viene corriendo el 9, Mascarpone. En la séptima colocación se viene desempeñando el 19, Barolito. Octavo por dentro el 1, Soniador Spring. Más atrás viene corriendo el 14, Mirame Spring. Los 800 en 51, 51. No hay variantes. Siempre con el defensor de la caballeriza, Aras, el ángel de Venecia. El 13, T superadora marcando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Favorite Songway. Al tercer lugar viene corriendo por dentro el 7, Don Trato. A la cabeza de este se viene desempeñando el 18, Baby Groot. Viene ganando terreno desde el fondo el 1, Soniador Spring. Sexta colocación por dentro para el 12, Don Champagne. Más abierto viene corriendo el 9, Mascarpone. Viene ganando terreno por dentro el 8, Pochoclonac. Los 1200 en 1, 19, 39. No hay variantes. Siempre con el 13, T superadora marcando el camino. Sigue con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Favorite Songway. Al tercer lugar se mantiene por dentro el 7, Don Trato. Cuarto y ganando terreno se viene desempeñando abierto el 1, Soniador Spring. Entre ambos viene corriendo el 18, Baby Groot. Más atrás viene ganando terreno desde el fondo el 16, Catch the Bell. Los 1600 en 1, 45, 10. Siempre con T superadora al frente el medio cuerpo de ventaja. Ahora sobre Favorite Songway. Se viene arrimando abierto el 1, Soniador Spring. Cuarto por dentro. Corre el 7, Don Trato. Más atrás viene corriendo el 14, Mirame Spring. Los participantes del clásico General Pueyrredón. En su última edición, sobre 3.000 metros. Vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Último 600 metros de carrera. Domina por dentro el 13, T superadora. Ahora estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Don Trato. Que se filtra por dentro. A la tercera ubicación viene atropellando abierto. En larga carga en 1, Soniador Spring. Y se manda rápidamente el 10, Giza Rockstar. Último 350 metros de carrera. Pasa a comandar el 10, Giza Rockstar. Ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Soniador Spring. Último 50 metros de carrera de la camacherista Pauli. El 10, Giza Rockstar. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Soniador Spring. Y cruzaron el disco. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Soniador Spring.